Bueno, pues yo quería hablaros de la orientación a objetos. ¿Cuántos piensan todavía que SEMASMAS es un lenguaje orientado a objetos? Bajo alguna definición de orientación a objetos, eso es cierto. Yo quería hablaros del polimorfismo dinámico y del polimorfismo estático y de las diferencias que hay y también un poco de qué tiene que ver esto con el rendimiento. La verdad que el lenguaje ha mejorado y ahora tenemos Shared Pointer y eso tiene una parte buena que es que no tenemos Memory Leaks y una parte mala que es que vienen hordas de programadores cuyo cerebro fue destrozado enseñándoles a programar Java y entonces lo llenan todo de Shared Pointer, en más de la cuenta, hasta las variables locales son Shared Pointer y entonces el rendimiento va bastante mal. Un martillo es un ejemplo de herramienta y es una herramienta fantástica cuando quieres clavar un clavo pero si lo que quieres es apretar una tuerca pues un martillo ya no me parece la herramienta más adecuada y si lo que tienes es que poner un tornillo, si te empeñas allí y le empiezas a dar al final aquello entera pero no creo que fuese para lo que estaba pensado. Para depredar un programa un martillo me parece algo bastante interesante algunas veces porque hay veces que tendrán ganas de darle al ordenador y llevártelo por delante. Pero claro, a lo mejor es que la orientación a objetos la estamos utilizando como un martillo y queremos aplicar muchos de sus principios de una forma excesivamente dogmática. Bueno, hay algunas cosas que creo que no hay que olvidar que es de donde vienen las herramientas que utilizamos, la subrutina pues es una cosa desde lo que ocurrió a David Wheeler que fue la primera persona en la historia en obtener el título de doctor en informática. Luego tuvimos la programación funcional, la programación orientada a objetos que cuando me encuentre alguna gente parece que esto de la programación orientada a objetos es de ayer si es de ayer, de 1967, yo no había nacido. El primer lenguaje orientado a objetos fue Simula 67, aunque había una versión de Simula anterior a la del año 67 y luego, bueno, pues en Moltol en el año 80. Luego la otra pata de en cuanto a estilos de programación que me parecen relevantes pues es la programación genérica, que también parece que la descubrimos ayer cuando vimos el primer template, pero esto es del año 74, se le ocurrió a Barbara Lyskov. Bien, pero ¿cuándo ha tenido realmente cierto éxito la orientación a objetos? Bueno, los lenguajes orientados a objetos que más hemos utilizado pues aparecen entre la década del 80 y el 90, seman más a principios de los 80, podemos discutir si en el 83 o en el 86, luego tenemos una versión orientada a objetos de Pascal, Eiffel también en el 86, Java en el 95, Ada, pues también tenemos una versión en el 83 y otra versión en el 95, C Sharp en el 2000. Parece que la eclosión, cuando de pronto la orientación a objetos se volvió algo muy popular, fue en los años 90, pero ¿qué más pasó en los años 90? Pues aquí tenéis una gráfica de la que podéis encontrar mil instancias que básicamente lo que me dice es cómo ha evolucionado a lo largo de la historia el rendimiento de los procesadores, que lo podemos medir de mucha manera. La línea verde me dice cuántos transistores por chip hemos sido capaces de integrar y pues esta gráfica como es logarítmica, esto quiere decir un crecimiento exponencial y la otra línea que me interesa hoy es la azul, que es la frecuencia de reloj de los procesadores. Y pues aquí estábamos en megahercios, medíamos, yo en mi primer PC estaba muy contento porque tenía una frecuencia de 4,77 pero tenía un botón rojo que ponía turbo y le dabas y ibas a 10 megahercios, que ya era la leche, ¿no? Pero hemos estado creciendo así hasta el triste año 2005. En 2005 esto se acabó. De hecho, esto está sacado de un artículo de Herb Shatter bastante conocido que se llama The Free Launch is Over y en el 2005 se acabó la barra libre. Se acabó, la frecuencia de reloj en el 2005 era más o menos 3 gigahercios y hoy la frecuencia de reloj es más o menos 3 gigahercios. Y me aventura a decir que dentro de 5 años era más o menos 3 gigahercios. Entonces, fijaros que la época de eclosión de la orientación a objetos eran los felices 90, eran los felices 90 porque el método número uno para optimizar un programa era cuando has terminado la fase de desarrollo, vas a la tienda, compras un PC nuevo y ya lo has optimizado porque como aquello iba al doble de rápido, ¡pah! Bueno, esto se ha terminado. Y entonces de pronto nos empieza a preocupar más el rendimiento. Algunas preguntas. ¿Y yo puedo hacer orientación a objetos si no tengo un lenguaje orientado a objetos? Bueno, pues sí, en teoría sí. Y en la práctica también. Tienes Xwindow. Xwindow tiene un diseño totalmente orientado a objetos y está escrito en stage 12. Totalmente en C. O sea, que sí que se puede. Sin embargo, al final, pues acaba siendo demasiado complicado, demasiado conducente a errores, todo lleno de punteros void por todas partes, todo lleno de cast. Pero bueno, pero es orientación a objetos. Entonces, bueno, pues tenemos los lenguajes que, como se van más entre otros, que lo que tratan es de que todas estas tareas mecánicas, donde voy a meter la pata, pues el lenguaje me pueda ayudar. Aquí hay algunos de los principios del documento de diseño de Xwindow del año 84. Y bueno, pues como el material está subido, pues está bien echarle un vistazo. Pero mi principio favorito es que la única cosa peor que generalizar a partir de un ejemplo es generalizar a partir de cero ejemplos. Y con esto de la orientación a objetos, el tipo de diseños que tendemos a hacer, y yo soy el primer pecador, son diseños en los que, y sí y por sí, pues todo acaban siendo jerarquías de clase y todo está lleno de funciones virtuales y a lo mejor me hacía falta. Pero es que a lo mejor no me hacía falta, pero ya por si acaso yo lo hago todo así. Algunas cosas que requieren solo un minuto de reflexión es, por ejemplo, por qué tenemos clases. Porque hay una cosa que se llama el principio de ocultación de la información. Pero el principio de la ocultación de la información, de Parnas, de lo que hablaba era de módulo. Y de pronto nosotros hemos hecho el mapping de que un módulo es una clase, o de que un componente software es una clase. Bueno, pues es una asunción que hemos hecho después y además nos lo tomamos como una religión. Y entonces ocultamos incluso cuando no hay nada que esconder. Y entonces lo llenas todo de getters y de setters, que no valen para nada. Luego tenemos el concepto de método de clase. Que el concepto de método de clase es una cosa que surgió en Smalltalk porque tenían un problema. El problema que tenía es que nada más que tenían clases y no tenían funciones. Pero tú luego llegas a un lenguaje como C++, que tiene funciones en el libro, y dices, no, 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 mejor que esto sea un dato miembro static, porque así todo tiene que estar en alguna clase. Aquí tengo un ejemplo de un lenguaje que ya sabéis que no es mi lenguaje favorito, donde para tener una cosa como el valor absoluto hay que... Esto es un método estático de la clase publicFinalClassMath y el método es publicStaticVoidDouble... Ya me he liado. Y entonces yo para invocarlo digo math.apps. Bueno, no sé. Yo sí tengo que decir... Yo veo esto más claro. Yo lo que tengo es una función. El valor absoluto es una función que coge un valor y devuelve otro valor. No es de nadie. Pero, claro, tendemos a inventar clases como... No más porque en algún sitio tengo que meter esto. O mejor todavía, esta me encanta. La clase íntegar. Simplemente porque, claro, yo le quiero poner funciones miembro porque hacen cosas con enteros porque, claro, me da vergüenza tener una función global. O esto de hacer que Main sea un método que es una tortura para los estudiantes de primero y dice, bueno, pero ¿y esto? No, esto es el programa. Tú cáetelo, que esto es el programa. Los atributos de clase siempre tienen que ser privados. Y luego lo llenamos todos de getter y setter. Y entonces, ¿dónde está la ocultación de la información? Si tú tienes una cosa privada, tienes un setter y un getter... Entonces, yo no lo veo, ¿no? Entonces, yo si me callese los principios de los dogmáticos, para mí yo tendría la clase par con su constructor, su poner clave, su obtener clave, su poner valor y su obtener valor. A mí me gusta más esto. Es más, en este caso, incluso el constructor no hace falta. El constructor, por defecto, me va a dar ya. Entonces, primero... Y sobre la herencia. Bueno, realmente, la herencia es un mecanismo para reutilizar código. Y hay dos tipos de herencia. La herencia de... La herencia de interfaz y la herencia de implementación. Y tenemos varias aproximaciones a esto de utilizar la herencia. Todo, absolutamente todo, tiene que estar en una única jerarquía de clases. Y entonces, tengo que un vector extiende un after list que extiende, un after collection que extiende a object. O puedo tener nuestra clase vector que no nos funciona tan mal, ¿verdad? Bueno, pues, no sé yo. Y luego tengo el polimorfismo, que, bueno, es algo muy relacionado con la herencia, pero no es exactamente lo mismo. Pero la definición de polimorfismo es la capacidad de ofrecer el mismo interfaz variando la implementación. Cuando la gente habló de polimorfismo, nadie dijo que esto tuviese que ser un tipo particular de polimorfismo, que es el polimorfismo dinámico. Eso es una manera de hacer polimorfismo. El polimorfismo dinámico es aquel en el que yo tomo la decisión de qué implementación voy a ejecutar en tiempo de ejecución. Pero también tengo el polimorfismo estático. El polimorfismo estático es que yo tomo la decisión en tiempo de compilación, ¿vale? No siempre es posible. Hay muchas veces que no es posible porque hay algo que depende de la entrada. Pero cuando no sea así, el polimorfismo estático tiene ventajas. Voy a encontrar más errores en tiempo de compilación y el tiempo de ejecución va a ser menor. Voy a tener mejor rendimiento. Bueno, pues yo creo que esto es una cosa que muchas veces hemos olvidado. Gestión de los recursos. Muchos lenguajes orientados a objetos que no queremos nombrar hoy han optado por hacerle la vida muy fácil al programador con la recolección de basura. bajo el pretexto de que si no hay muchos Memory Leaks. Pero cuando queráis cogéis Google y ponéis en Google primero, por ejemplo, C++ Memory Leaks y a ver cuántas cosas encuentras Google. Luego probad con Java. A ver cuántas cosas encuentras y luego hablamos. Hay mucho más problemas de Memory Leaks los lenguajes con recolector de basura de los que los hay en C++. Entonces, no es una solución. Pero es que además la recolección de basura tiene impacto en el rendimiento y tiene incluso más impacto en el rendimiento cuando de pronto baja la ejecución paralela y tienen múltiples hilos. Porque el problema se amplifica. Porque la estrategia más típica de los recolectores de basura es cuando tengo que recoger basura no es que paro el hilo actual de ejecución. Los paro todos por si acaso. Bueno, yo, dicho estas cosas si queréis más filosóficas, quería ilustrar algunas ideas con un ejemplo. Muchas de estas ideas no son mías. De hecho, ninguna es mía. Pero yo he intentado ponerlas todas juntas. Algunas de las ideas vienen de una charla bastante conocida de las que hay varias instancias en YouTube de Son Parent, que es arquitecto principal en Adobe. Y el título de esa charla se llama La herencia en la clase base de todos los problemas. Me parece un título muy apropiado. Y algunas de las ideas están ahí, aunque mi ejemplo es un poquito distinto. Y esto nos introduce en una técnica que se llama el borrado de tipos. Otra cosa que yo le he añadido también y que hay otra gente que ha estado utilizando durante bastante tiempo es una optimización que se llama la optimización del objeto pequeño. Entonces, como cuando uno la primera vez que ve el ejemplo, ¿cuál es el ejemplo canónico de la herencia y el polimorfismo? Cuando yo le pregunto a diez personas, nueve me dicen que es la figura, el rectángulo y el círculo. Pues entonces, para que todos estemos familiarizados con el problema, yo voy a utilizar el ejemplo de la figura, el rectángulo y el círculo. Por eso y porque se me ocurren pocos ejemplos más donde yo no puedo hacer las cosas con programación genérica y sin polimorfismo dinámico. Entonces, como es el único ejemplo que me venía a la mente y tenía poisa por terminar las transparencias, pues ese es el ejemplo que tenéis. Bien, vamos a ver. La idea que yo he pensado es que yo quiero representar un gráfico vectorial como una colección de figuras para, ya sabéis, para meter las figuras en un vector, ¿no? Y entonces, todos los objetos tienen una posición que es una X y una Y y quiero tener estas operaciones. Leer mi escena que es una lista de figuras de un archivo, guardarla, calcular la suma de todas las áreas, como ejemplo de algo que procesa y también trasladar todos los objetos o cambiarle el tamaño a los objetos, como algunas operaciones que yo podría tener para ilustrar esto. ¿Vale? Y, bueno, pues voy a tener programas que hacen o funciones que hacen este tipo de cosas. Entonces, voy a empezar por la solución más simple posible que es aquella solución en la que yo digo, bueno, pues me voy a simplificar mucho la vida. En mi programa todas las figuras son rectángulos. Todo es muy fácil, ¿no? Si todas las figuras son rectángulos, entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues que un rectángulo tiene una posición y unas dimensiones. Entonces, tengo una única clase de rectángulos y la escena contiene un vector de rectángulos. Y yo quiero tener un formato de fichero como este, escena, fin de escena y en medio rectángulo dos puntos y sus valores, en este caso, x, y, ancho y alto. Bueno, pues mi clase rectángulo pues sería algo como esto. Tengo un constructor por defecto, tengo un constructor a partir de la x, la y, el ancho y el alto, tengo algo para calcular el área, tengo algo para trasladar con un cierto desplazamiento sobre la x y la y y tengo algo para agrandar multiplicando el ancho y el alto por un factor. Y podemos discutir dependiendo de qué geometría utilizamos si estas son las implementaciones adecuadas o no, pero no perdamos el tiempo ahora en eso. Y también tengo los operadores para leer de fichero y escribir en el fichero y esta sería mi representación interna. Bien, ¿no? Y ahora pues tengo un es. Ah, me faltaba la implementación porque todos los demás estaban implementados en la cabecera pero estos dos no. Entonces, imprimir el rectángulo en un fichero pues es escribir las cosas separadas por un espacio y leerlo pues lo leo todo. Bien, y ya tengo aquí mi escena. Mi escena he decidido ni siquiera definirle ningún constructor porque el constructor por defecto me vale, la única representación que tengo aquí es un vector, pues todo, entonces el constructor de copia me vale, el constructor de movimiento me vale, el operador de asignación de copia me vale, el operador de asignación de movimiento me vale, entonces pues no hago nada más. Tengo una cosa para añadirle una figura, le paso un rectángulo, puedo ver cuántas figuras tiene la escena y tengo las implementaciones de mis funciones para el área, para trasladar y para agrandar y la lectura y la escritura. Para, bueno, añadirle una figura es simplemente hacer un pushback. Para calcular el área tengo aquí entre comentarios en C++17 esto lo puedo hacer con un transform reduce como el que os he contado esta mañana, pero una implementación más naif pues sería simplemente recorrer toda la figura e ir sumando el área y al final devolverla. Pues para trasladar y para agrandar pues un poco lo mismo, aplico la función a todos los elementos, también lo podríamos hacer con un forage, pero bueno, esto es irrelevante aquí. Para imprimir una figura pues escribo escena y voy escribiendo todos los rectángulos y el fin de la escena. Tampoco nada muy novedoso aquí. Ni mucho menos aquí aunque haya un poco más de código, es código típico de manejo de errores de la entrada, lo único que tiene un poquito especial es que cuando voy leyendo cada línea me preocupo de que cada rectángulo esté marcado como rectángulo porque por ahora no soporto otras figuras. Y si me encuentro algo que no me gusta pues le cambio el estado al flujo. Esto de lanzar excepciones para la entrada y salida nunca me pareció una buena idea. Bien, y aquí pues tengo por ejemplo el código de cómo generar una escena, necesitaba un programa para generarme escenas aleatoriamente y entonces pues lo que tengo es simplemente un generador de números aleatorios que se lo paso a una función que me va generando rectángulos y los voy añadiendo y luego lo vuelco todo al fichero. Una cosa con imprimir el área pues simplemente es abrir el fichero y leo la escena y luego lo que hago es que imprimo el área. El de trasladar pues es un poco lo mismo se abren los ficheros y se traslada la escena. nada fantástico que añadir aquí. Bien, ahora claro, yo fui a mi clase de orientación a objetos, me destrozaron el cerebro con Java y dije ah, pues yo me voy a hacer una jerarquía de clase porque claro, así ya puedo tener rectángulos y círculos. Bueno, aunque este caso del rectángulo y el círculo está muy bien, en mi experiencia en muchos casos o tienes una lista de rectángulos o tienes una de círculos, es decir, que hay muchos casos en los que esta cosa heterogénea no es necesaria pero bueno, asomamos que realmente es necesaria y quiero tener distintos tipos de figuras pues voy a tener una clase base shape de la que derivan las distintas figuras. Bien, entonces ahora la escena tiene que mantener una lista de figuras pero ya no puedo almacenar objetos, no puedo almacenar figuras porque si no no puedo tener polimorfismo y porque los rectángulos y los círculos requieren distinto espacio en memoria y entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es almacenar punteros. Como me ha molado mucho esto de C++11 con los Smart Pointers pues voy a utilizar SharedPTRs. Bien, entonces mi clase figura pasa a ser algo algo de este estilo tiene que tener pues un constructor tiene que tener un destructor que tiene que ser virtual tengo un constructor vacío y un constructor con unas coordenadas y aquí tengo mis coordenadas. Vale, trasladarlo es una operación que se puede implementar en la clase base y necesito operaciones virtuales puras para aquellas cosas que varían en comportamiento en las clases derivadas. No estoy descubriendo nada nuevo aquí. Una cosilla que le he hecho es tener también una función virtual para la cadena que representa el nombre para manejar un poquito los ficheros y ahora otra cosa que es desagradable cuando tienes la herencia claro que como los operadores especialmente los operadores que son amigos no pueden ser virtuales pues tienes que empezar a hacer una ñapa entonces lo que hacemos es que yo tengo el operador y una función que tiene la misma funcionalidad que sí es virtual y cuando realmente quiera a través de un puntero a la clase base invocar la operación pues tendré que hacerlo a través de la función virtual el otro operador se implementa en términos de la función virtual bueno pues aquí es un poco lo que tengo insertar en un flujo de salida lo que hago es imprimirlo y esta es lo que hago es leerlo y luego estos operadores invocan a los otros tampoco esto es nada espectacular una clase como rectángulo pues va a ser una clase derivada de figura y en la que lo único que yo voy a tener es que voy a redefinir funciones como el área o la función de agrandar pero tampoco esto ya lo sabíamos hacer todos también voy a redefinir la generación de la etiqueta y voy a tener que redefinir las funciones de inserción y extracción esto de aquí no es obligatorio pero queda bonito entonces perdón esta sería la implementación invocando a la función de la clase base y luego le añadimos comportamiento adicional bien vamos a hacer el almacenamiento polimórfico en la figura y vamos a tener un puntero a la clase base en la escena y para eso os había dicho que utilizamos un shared ptr la primera cosa desagradable es que tengo que cambiar la interfaz y la voy a complicar para hacer esto una cosa que voy a tener que hacer es que la función miembro de añadir figura deja de tomar una figura que era algo muy sencillo cuando pasaba el rectángulo directamente ponía el rectángulo toma ya está y ahora lo que voy a tener que hacer es tomar como argumento un puntero compartido a la figura entonces bueno pues esto se complica un poco queda un poco más feo lo tomo por referencia de revalor además y lo demás pues no hay tampoco ninguna sorpresa tengo las funciones y tengo aquí pues la implementación de las funciones es que lo que lo que yo voy a hacer es para cada smart pointer que tengo el vector voy a invocar a través del puntero a la función virtual y se va a seleccionar la que toca ¿no? esto sería como yo imprimo para la lectura hago una cosa en un espacio de nombres anónimo porque yo soy muy paranoico de que nadie acceda a las cosas que no deba acceder defino una función de utilidad que a partir de un nombre de etiqueta me genera un shared ptr a una figura esto no deja de ser una función de factoría un poco naif y de esa manera puedo implementar de una manera más o menos sencilla la lectura bien tenéis aquí que yo leo una palabra y lo que hago es make shape a partir de esa palabra que será rectángulo o círculo me cae una instancia del tipo apropiado y luego sobre esa instancia es sobre la que realizo la lectura ¿qué ha pasado? pues que he cambiado y he complicado un poquito la interfaz de add shape estoy trasladando complejidad al desarrollador de las figuras porque ahora yo lo que le tengo que decir a la gente mira cuando quieras hacer otra figura tienes que heredar de esta clase tienes que redefinir estas operaciones bueno podemos vivir con ello el código cliente también empeora porque tengo todos los make shared para caer los objetos que le voy a pasar y la otra cosa que ocurre es que empezamos a caer muchos objetos en memoria dinámica de los que hay que transferir la propiedad de un contexto a otro y esto veremos al final que es una cosa que tiene un impacto importante incluso en el rendimiento vamos a tener un mayor uso de la memoria dinámica porque yo antes tenía un vector como todas las figuras eran del mismo tipo yo hacía una asignación grande y había terminado y jugaba con esa memoria ahora tengo muchas micro asignaciones tantas como elementos y eso va a hacer que el comportamiento de la memoria que ha hecho del procesador sea sensiblemente peor bien pues podemos hacer las cosas de otra manera al menos de dos maneras distintas lo que vamos a ver ahora es una técnica que se llama borrado de tipos y que lo que me va a permitir es por lo menos resolver el problema de simplificar la interfaz ¿vale? la idea es que no voy a tener una clase base figura que mis desarrolladores tengan que conocer ellos van a hacer sus clases y mientras sus clases cumplan con al menos ofrecer las operaciones que hacen falta hemos terminado y esto lo que intenta es buscar un equilibrio entre los dos tipos de polimorfismo muy bien la idea es ocultar el polimorfismo detrás de una única clase voy a tener una clase figura que no hereda de nadie ni nadie la hereda ni nada ni nada por el estilo y que me ofrece la interfaz que va a utilizar el programador voy a tener voy a seguir teniendo herencia sí pero mis desarrolladores no la van a ver porque la herencia va a pasar a acceder de un mecanismo que está en la interfaz a un mecanismo que es un mecanismo de implementación para esto ¿qué es lo que voy a hacer? mi nueva clase figura va a tener un constructor que es genérico es decir la clase figura no es template pero el constructor sí es un template de manera que el constructor acepta valores de absolutamente cualquier tipo voy a tener una función de factoría para valores vacío voy a hacer que las figuras no se puedan no se puedan mover la jerarquía de clases es un detalle privado de implementación y voy a tener un puntero a la base de la jerarquía que puede contener un objeto derivado vamos a ver no es lo mismo tener una clase genérica como esta que yo la puedo distanciar con a de int con a de string o con a de lo que sea que tener una única clase la que todos los objetos son del tipo a pero cuyo constructor está templatizado en este segundo caso yo puedo invocar al constructor con un entero o con un string pero todos los objetos son de la misma clase por lo tanto todos los objetos son susceptibles de colocarse en un vector bien entonces mi idea es tener una jerarquía privada básicamente yo voy a tener una clase figura con un constructor que toma cualquier cosa luego podríamos ver si esa cualquier cosa se puede restringir o no y luego en la parte privada voy a tener una clase que va a ser una figura base y voy a tener además un conjunto de clases derivadas que están templatizadas que heredan todas de la clase base y que contienen cada uno un valor de tipo T con esta idea yo puedo tener que la representación de shape sea simplemente un puntero a una figura base de manera que para el usuario de esta clase desde fuera todo esto son detalles de implementación que no conoce y es lo que sabe es que puede a un shape lo puede construir pasándole un rectángulo o lo puede construir pasándole un círculo o lo puede construir pasándole lo que sea esta idea es lo que se conoce con el nombre de borrado de tipos o type pressure entonces una vez que he hecho eso otra cosa que voy a querer tener es una función de factoría ¿cuál es la idea? a veces yo necesito construir objetos pero no puedo tener un constructor genérico que tenga cero argumentos eso el lenguaje no lo permite porque tiene dificultad para hacer la deducción entonces lo que sí puede hacer es tener una función amiga que puede por tanto acceder a la implementación que he llamado makeShape a la que le pasas un tipo T y lo que va a hacer internamente es construir un objeto de ese tipo es decir yo puedo hacer un makeShape pasándole de forma explícita la clase rectángulo o un makeShape pasándole de forma explícita la clase círculo o la que queráis bien entonces ya vamos a la idea de esta figura que va a tener semántica de valor que tiene un constructor vacío que tiene un constructor totalmente genérico que no se puede copiar pero que sí se puede mover y que tiene mis operaciones aquí ¿qué es lo que yo hago ahora con las operaciones? pues yo todas las operaciones lo que hago es delegarlas a través del puntero que voy a tener a la clase base a la implementación concreta que tenga ¿y qué es lo que voy a tener en la figura base? pues la figura base va a tener la interfaz pública que quiero que se tenga que implementar y todas las figuras derivadas que son instancias concrete, shape rectángulo círculo o lo que sea lo que van a hacer simplemente es invocar a la función miembro correspondiente del valor de implementación bueno make shape es una función miembro amiga y el único atributo el único dato miembro que tiene shape realmente es el puntero a la figura base que es un unique pointer con semántica estexta de propiedad aquí tenéis el constructor a partir de un rectángulo o de un círculo y lo único que voy a hacer es crear un objeto del tipo adecuado y esta es la función de factoría que se comporta de una manera muy similar ¿qué es lo que pasa ahora con mi clase rectángulo o mi clase círculo o lo que quieras? que pasa a ser una clase normal que no hereda de nadie que no tiene funciones virtuales ni nada por el estilo quedan clases totalmente sencillas ¿y qué es lo que va a pasar con mi escena? ah, que he conseguido simplificar otra vez la interfaz que es lo que yo quería ya aquí no tengo que pasarle un Shared Pointer ni nada por el estilo simplemente paso por referencia a Rvalor la figura y lo que hago es que lo que reciba lo muevo dentro del contenedor bien entonces ahora vuelvo a utilizar una semántica más sencilla aquí he puesto un Move pero realmente incluso si yo pongo aquí Add Shape de Make Shape Rectangle ni siquiera me hace falta escribir el Move porque sería un temporal bien todo eso está muy bien voy a dejar los datos de de rendimiento y de utilización para el final pero básicamente lo que yo he hecho aquí es simplificar la interfaz de programación pero el rendimiento va a ser más o menos el mismo porque el problema que yo estaba criticando antes de las múltiples asignaciones de memoria todavía lo tengo bueno este problema lo podemos atacar hay una optimización que se llama la optimización del objeto pequeño y que requiere algo de magia de placement new y algo de metaprogramación ¿dónde está Manu? seguro que estará vigilando y me dirá que he hecho algo mal algo de metaprogramación o por lo menos un par de usos de Navalif entonces vamos a ver qué tal sale esto como decía la solución del borrado de tipos me ha simplificado pero todavía no he conseguido ganar nada de rendimiento como tengo muchos objetos pequeños ¿qué es lo que voy a tener? una reserva de memoria por cada objeto tengo un millón de objetos pues tengo un millón de asignaciones de memoria y los objetos no se almacenan de forma contigua yo hago una aplicación de benchmarking me puede parecer más o menos pero en la vida real entre la creación de dos objetos de este tipo habrá 20 creaciones de otros objetos con lo que van a estar lejos unos de otros en memoria y voy a tener muchos fallos de caché con lo cual el rendimiento va a ser bastante pobre la idea de la optimización del objeto pequeño es la siguiente vamos a usar por cada figura un buffer de tamaño fijo habrá que tener cierto cuidado con elegir el tamaño de ese buffer y vamos a definir un threshold de lo que consideramos que es un objeto pequeño yo en este ejemplo he decidido que un objeto es pequeño si ocupa 32 o menos bytes pero bueno esto es algo que podemos configurar y entonces la idea es que si el objeto es muy pequeño voy a construir directamente sobre ese buffer si el objeto veo que es muy grande lo que voy a construir sobre ese buffer es un puntero a memoria dinámica si yo tengo muchos objetos pequeños la mayoría de las veces no voy a utilizar memoria dinámica cuando de pronto alguien en vez de un rectángulo lo que me pasa es un autobús pues como el autobús es muy grande pues esa vez tendré que pedir memoria dinámica vale bueno pues voy a utilizar una constante de 32 va a ser mi tamaño aquí tengo una función de expresión constante que es es pequeño y t es pequeño si su tamaño es menor o igual de 32 y tengo un par de tipos genéricos small shape y large shape y entonces digo que small shape es igual a un enable if de si es pequeño shape eso quiere eso lo que me va a hacer es que todo este tipo va a estar definido solo si t es pequeño y todo este tipo va a estar definido si t es grande y esto es porque a mí me fastidia mucho escribir luego en el resto de mi código los enable if entonces los dejo todos ahí al principio y en el resto de mi código espero que no os encontréis ninguno cuando construyo una figura por defecto lo único que puedo hacer es inicializar el buffer el buffer que tengo que luego veréis pero básicamente es equivalente por ahora pensemos que es un array de caracteres de 32 bytes luego veremos que no es exactamente así y aquí lo siento pero hay que meter un poco de magia de enable if esto si tuviésemos conceptos no haría falta pero como no lo tenemos pues hace falta y este es un constructor que solo existe si ese es pequeño y este es un constructor que solo existe si el tipo ese es grande es decir que tenemos dos implementaciones alternativas del constructor y dependiendo del tamaño de la figura se escoge una o se escoge la otra luego bueno pues aparte le prohibimos la copia y otra cosa que tenemos aquí es el constructor de movimiento el constructor de movimiento cuando tú quieres mover una cosa pues lo que vas a hacer es moverlo utilizando una función miembro que se llama moving clone que es una función que yo me he implementado para esta clase y que básicamente lo que hace es traspasar la representación de un objeto de un buffer a otro buffer no se puede hacer asignación de movimiento y el destructor destruye totalmente a mano ¿por qué destruimos totalmente a mano in place? porque cuando hemos construido hemos utilizado en los dos casos el placement new y aquí veis que en el constructor el constructor para objetos pequeños lo que hace lo que hace es crear en el buffer un objeto de tipo concrete shape y el constructor para objetos grandes lo que hace es crear en el buffer un objeto de tipo dynamic shape entonces toda la magia está en qué es el constructor pequeño y qué es el constructor perdón qué es la figura pequeña y qué es la figura dinámica luego el resto de funciones lo que hacen es delegar a través del puntero enmascarado que hay en el buffer a la función correspondiente aquí empieza la magia realmente el buffer no es un array de caracteres sino que utilizamos un tipo de la biblioteca estándar que es align storage align storage tú le das un cierto tamaño y te da un buffer de caracteres que está alineado en memoria y esto es muy conveniente porque como yo le estoy pasando como tamaño 32 voy a tener que las posiciones de memoria de los buffers van a estar alineados o al principio de línea de caché o a mitad de línea de caché porque todos los procesadores comerciales que tenemos hoy por lo menos todos los procesadores de la familia intel todos tienen un tamaño de línea de caché de exactamente 64 bytes bien y tengo luego la función self que simplemente es una función de utilidad que la he hecho porque la primera versión de mi código estaba todo lleno de reinterpretcasts por todas partes entonces he aislado los reinterpretcasts en una única función entonces lo que yo hago es que si yo quiero acceder al puntero a la base como realmente esto lo tengo construido de otra manera lo que hago es que tomo la dirección de comienzo del buffer y le hago un reinterpretcasts a un puntero a la base para escribir menos en el resto del código y el resto del código parezca que casi que se entiende luego tenemos el concate shape y el concate el concate shape hereda perdón tenemos la base la clase base que está interna en la implementación de la figura y que lo que está lleno es de funciones virtuales puras todas son virtuales puras no hay mucho que decir y aquí tenemos la implementación del concate shape que si queréis es la que voy a utilizar para los objetos pequeños y en el caso de los objetos pequeños pues lo que voy a tener es que el moving clone es simplemente construir sobre el buffer un objeto de este tipo y voy a tener que los objetos pequeños tienen como único campo pues la figura implementada y entonces delego todas las funciones a la figura implementada en el caso grande perdón que se me ha ido esto demasiado en el caso grande lo que voy a tener es que lo que voy a tener dentro del objeto dinámico es un puntero un unique pointer entonces como voy a tener un puntero lo que voy a tener es que el constructor hace un make unique el destructor es el destructor por defecto y ahora lo que hago con el moving clone es construir un dynamic shape sobre el mismo buffer y entonces todas las funciones ahora lo que hacen donde antes tenía un punto para el concrete para el dynamic tengo una flecha porque realmente lo que tengo en el buffer es simplemente un puntero algún sitio en memoria dinámica bien y luego tengo dos funciones de conveniencia igual que antes tenía una que era el make porque no puedo tener un constructor templatizado con cero argumentos porque no funcionaría la deducción pues entonces lo simulamos con una función amiga y estas funciones amiga lo único que hacen es construir una figura y luego lo que hacemos es construir sobre el buffer una figura o un wrapper de la figura del tipo apropiado y luego la escena ¿cómo me ha quedado? pues la escena me ha quedado exactamente igual que en el caso que no tenía optimización de objeto pequeño tomando referencias por el revalor y tengo esta es la otra gracia sigo teniendo un vector de figuras porque todas las figuras ¿sabéis cuánto ocupan todas las figuras? sean pequeñas o enormes 32 bytes entonces ya lo puedo tener en un vector que puede crecer y de crecer según estimemos conveniente ¿esta solución es más complicada? evidentemente es bastante más complicada pero hemos ocultado toda la implementación en una única clase y el resto de desarrolladores que desarrollan figuras pues van a desarrollar figuras simplemente sin tener que tener en cuenta la herencia ni las funciones virtuales el argumento de la del diseño de la interfaz uno puede estar más a favor o puede estar más en contra pero una cosa que es interesante es medir qué es lo que está pasando entonces lo primero que he hecho es medir para un caso bastante grande que es una aplicación que genera un millón de figuras y las pone en un vector y calcula la suma del área de todas las figuras las figuras se generan con tamaños aleatorios pues ¿cuántas asignaciones de memoria? cuando todas las figuras eran un rectángulo realmente tengo 25 asignaciones de memoria una es el memory pool interno que tiene la STL y las otras 24 son de los sucesivos crecimientos multiplicando por 2 del vector cada vez que se queda sin espacio la STL creo que multiplica por 1.8 en GCC pero es un factor entre 1 y mucho y 2 entonces cogí la versión orientada a objetos y tengo que claro pues para un millón de objetos pues tengo un millón 25 un millón más 25 asignaciones de memoria es decir un millón 25 news con sus correspondientes un millón 25 de letes también me hice una versión parecida a la primera pero con templates pero que no es heterogéneo y bueno pues volví a tener mis 25 asignaciones lógicamente pues bueno esta estaba bien porque un día quería una escena de rectángulo ¿vale? otro día quería una escena de círculo ¿vale? luego tengo la versión Type Erased que es la versión en la que hemos hecho borrador de tipos pero no tenemos la optimización del objeto pequeño y me he encontrado con un millón 28 asignaciones y desasignaciones de memoria y luego tengo la versión Type Erased optimizado que tiene 28 asignaciones de memoria entonces el número de asignaciones de memoria en todos los casos está medido utilizando Valgrind bien bueno pues esto de las asignaciones de memoria es un poco etéreo ¿qué pasa con el tiempo de ejecución? que es lo que a mí me importa ¿no? pues aquí tenemos los tiempos de ejecución son tiempos en milisegundos para tamaños de de vector que van desde mil hasta diez millones de elementos entonces cosas que uno observa bueno rápidamente uno observa que es apreciable una diferencia importante sobre todo cuando los tamaños crecen entre la versión clásica y la versión orientada a objetos ya pero uno dice ya pero la versión orientada a objetos me da heterogeneidad que la versión clásica no me daba la versión genérica bueno pues más o menos lo mismo cada prueba está ejecutada diez veces y están tomados los valores promedios pero bueno cuando las diferencias aquí son muy pequeñas en el fondo bueno pues esto es achacable simplemente al propio proceso de medida bien la versión type erased pues tiene unos tiempos que son muy muy parecidos a la versión orientada a objetos ¿vale? y qué es lo que ocurre con la versión con la optimización del objeto pequeño bueno pues la en general los tiempos sobre todo cuando vamos a tamaño grande que es lo que nos interesa se aproximan más a la versión clásica que a la versión orientada a objetos pero estoy teniendo la funcionalidad de la versión orientada a objetos ¿no? claro y uno dice ya pero esto a lo mejor para mi base de código pues es un poco complicado lo que no está aquí pero que realmente también podéis ver es que en el fondo esto es muy parecido a una clase como any o una clase como variant que van a estar disponibles en la próxima versión de la biblioteca de la biblioteca estándar lo que pasa es que el hacerlo así con respecto a utilizar una de estas clases me da la funcionalidad adicional de que yo ya estoy ofreciendo la interfaz que necesito en la implementación de mi clase todas estas versiones del código la tenéis en un repositorio de GitHub por si os lo queréis bajar y que de jugar porque especialmente toda esta magia del placement new y el placement delete con los buffers pues necesita uno echarle un vistazo más detalladamente y bueno pues ¿alguna pregunta? te temo Manu bueno pues solo un par de dudas me he fijado cuando has empezado por la última parte con la versión del taperser optimizado sabía que ibas a ir ahí has hecho un placement new pero no has tenido en cuenta el alineamiento eso es para reducir la longitud de la charla o es que el placement new se está haciendo sobre un buffer que está alineado ya pero no está alineado sobre el tipo del objeto que le estás pasando en este momento está sobre alineado sí sí está sobre alineado la otra solución es utilizar en vez de este tipo una line union que tampoco te vale porque no ciertamente vale sí 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 no es una simplificación he intentado mantener el el código en algo que pudiese contar en 45 y otra duda si se me ocurre te digo muy bien lo que comentaba de la herencia con esto de que había que pasar a punteros y tal eso no es un problema de la herencia es un problema de cómo lo hace C++ porque C++ exige usar punteros es un problema en general del mecanismo de implementación de la herencia en C++ no 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 en general si tú quieres late binding la única posibilidad para tener late binding es que tú tengas que tener una tabla de punteros a las funciones lo que en C++ se llama la tabla de punteros a funciones virtuales en otros lenguajes como se soluciona es diciendo no no es un puntero ya pero es una referencia son lenguajes no 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 me refería a eso me refería a que el hecho de tener puntos explícitos y tendría que hacer todo eso es cierto que Java tú seas una referencia y ya está pero el late binding y la herencia son cosas distintas sí sí no la herencia la herencia lo he dicho antes la herencia tiene varias visiones una es la del polimorfismo y otra es simplemente la de reutilización de código y la herencia para reutilización de código es distinto del polimorfismo tenía una transparencia en la primera parte para dejar claro esto no porque la herencia es más como como subtipado porque lo que está pasando aquí es que de hecho yo creo que la clase shape en la implementación que tiene no le hacía muy falta porque si está usando polimorfismo polimorfismo o sea polimorfismo universal universalmente cuantificado supongo es lo que tienen los templates paramétrico polimorfismo paramétrico vale entonces eso lo que significa es que tiene que ser uniforme el comportamiento o sea el elemento puede variar pero hay otro factor que es el del tamaño de los objetos sí pero independientemente de eso lo que pasa es que no lo puede separar no pero si no es de implementación es que si yo cojo una jerarquía abierta que puedo extender y la voy a cerrar y la modelizo mediante polimorfismo paramétrico lo que estoy convirtiendo es el binding en sobrecarga estoy usando sobrecarga es claro es que no es o sea es que es otra cosa diferente acabas de cerrar el universo no puedes sí 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 no 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 está claro pero no lo he cerrado porque uno de los tipos acepta como template cualquier otro tipo universal que ahora además no tiene que heredar de ninguna parte y se encarga a hacer la adaptación de interfaz bien pero seguimos siendo o sea estamos en un mundo muy uniforme se coge el factor común de todas las formas se pone en interfaz pero yo por ejemplo como programador si yo programo en orientación objeto que no lo defiendo eso lo digo por hacer un contraste o sea yo cojo un círculo yo quiero tener un constructor de círculos mediante radio quiero escalarlo según el radio ya no puedo porque ya no puedo usar esas cosas porque la jerarquía yo la quiero poder extender mientras la cierro solo cojo lo que tienen todas en común y lo hago uniforme y ahí es donde yo repito uno de los principios que puse en rojo que lo único peor que generalizar a partir de un ejemplo es generalizar a partir de cero ejemplos y si yo quiero pues y si tú quieres puedes seguir utilizando la herencia como la hemos utilizado tradicionalmente pero hay un montón de casos que con esto es suficiente y la ventaja de rendimiento que yo puedo obtener esto no deja de ser una optimización para un si quieres una subclase de los problemas pero en esa subclase de los problemas el hacer esta esta optimización me da una ventaja de rendimiento importante vale eso es que vamos es ir hacia la sobrecarga en vez de hacia el late-line tú querías algo más ya me he acordado de la pregunta pero no seguir dando la vara si no luego a la 6 vuelvo a sacar el tema sobre lo que ha dicho de poder extender la interfaz la segunda vuelta que le puedes dar todo el tema este de de son parent sobre el paper assure es que a la clase shape en este caso fuera una plantilla y la interfaz la pasada como parámetro de plantilla como una policy si haces eso es totalmente digamos programable o sea el usuario eso significa la interfaz si pero queríamos queríamos una charla de 45 minutos ya ya por supuesto pero lo que quiere decir es que se puede hacer si 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 los números que has sacado de rendimiento no me han parecido tan significativos pensé que con la orientación a objetos iban a salir números mucho mayores las pruebas las hiciste intentando que la memoria no quedara o sea reservados un millón de continuos es un test sintético muy sencillo y los en otros en otros experimentos que he hecho los números son mucho más significativos quiero decir este casi es el caso más pesimista o más optimista según lo mira hay otros casos en los que hemos estado evaluando y la diferencia en tiempo de ejecución es 1 a 2 una pregunta más eso es que queréis café aplausos 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 aplausos